¿Qué es el mecanismo de la investigación? El que utilizaban las universidades para poder conseguir que sus profesores no entraran a formar a sus estudiantes con los mismos conocimientos que les proporcionaron a ellos muchos años atrás. Esa actualización es imprescindible para garantizar unos mínimos de calidad en la docencia y una buena formación de los futuros profesionales. Y esta es una razón fundamental por la que existe la llamada investigación académica. Luego, además, la investigación produce conocimiento y el conocimiento puede estar orientado a la solución de problemas que puede haber en la sociedad. Pero en el mundo universitario, tan importante como la producción de ese conocimiento y la contribución a la solución de problemas, es la actualización permanente de sus docentes. Por eso, en muchas universidades donde se acepta por parte de la comunidad de académicos, estudiantes, incluso administrativos, que una universidad que no investiga no tiene nada que enseñar. Una universidad que no investiga está rumbo a desaparecer porque no hay generación de conocimiento por parte de sus propios integrantes. Claro, al menos está en camino de desaparecer como universidad, propiamente dicho, porque existen centros de formación profesional, existe capacitación para la actualización profesional en escuelas de distinta índole. Es decir, hay otros niveles formativos, pero la formación universitaria exige que al interior de las universidades haya un ecosistema de generación de conocimiento que es el corazón de la actualización permanente de los docentes y la garantía de calidad de la docencia y también de la extensión universitaria. ¿Qué opinión le merece la Universidad Nacional de Zaragoza y de Arequipa que está impulsando mucho el tema de la investigación? Muy significativo, incluso en términos comparativos con otras universidades en el país. Los cambios que se han impulsado de las políticas institucionales alineándose con las políticas públicas nacionales han sido eficaces porque los resultados han sido crecientes y por primera vez la universidad el año próximo aparecerá en un ranking internacional de universidades, justamente como consecuencia de ese crecimiento que ha experimentado su producción científica. Ahora el reto es mantener ese ritmo de crecimiento y también hacer crecer el impacto científico de las investigaciones que están produciendo en la universidad al mismo tiempo que se diversifica la producción científica en campos distintos porque hasta ahora la producción de la UNSA está muy concentrada básicamente en ingeniería y medicina, en ciencias biológicas. Entonces hace falta que se incorporen a esa actividad científica creciente también las ciencias sociales y las humanidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!